Música Muy buenas tardes estimados televidentes y radio oyentes efectivamente hoy ponemos este tema sobre la mesa la bandera y la guerra de símbolos y aunque no vamos a hacer lo que habitualmente hacemos cuando ponemos un tema polémico sobre la mesa vamos a presentarles un material, un excelente material que ha sido motivado por la preocupación de un ciudadano común que se sintió en la necesidad de expresar lo que es preocupación de una gran parte de la ciudadanía cubana pero nos van a ayudar a presentarlo dos invitados que tengo esta tarde la doctora Teresa Viera Hernández es la directora del Centro de Estudios sobre la Juventud gracias Teresita por acompañarnos y el doctor ya más habitual en nuestras mesas Elier Ramírez Cañedo, historiador, ensayista, coordinador del espacio Dialogar Dialogar de la Asociación Hermanos Saís que se hace en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba y en otros espacios realmente es bastante móvil el Dialogar Dialogar pero no quiero robarles tiempo les invito a que se acerquen un pedacito nada más a lo que va a ser el material que vamos a exhibir hoy para enseguida tener la opinión de Teresita y de Elier que se hace en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas donde basta con una la mía Bueno, quiero saber realmente el Centro de Estudios de la Juventud o sobre la Juventud tiene algún tipo de estudio que refleje este debate que vamos a presenciar hoy respecto al uso de la bandera estadounidense en ropa, incluso bueno, hay una denuncia de Sidereo Navarro que hay alguien por ahí que lo ha llegado a poner con asta y todo sobre el techo de su casa ¿hay esa preocupación en sectores de la juventud cubana hoy, Teresita? Sí, a ver, buenas tardes a Arlene y a los televidentes y radio oyentes el Centro de Estudios sobre la Juventud únicamente no es decir, los estudios sobre juventud en el país hoy se desrealizan incluso desde todo el país desde las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades de todo el país y no únicamente hacia la arista del empleo de la bandera de los Estados Unidos sino del empleo de símbolos muchos símbolos patrios, extranjeros de la bandera estadounidense que de alguna manera recogen la forma en que nuestras juventudes se apropian de un fenómeno internacional como es la globalización cultural y la colonización cultural que son dos términos importantes a tener en cuenta ahora, hay una cuestión muy favorable para el caso cubano con respecto a eso el uso de prendas y de soportes en los cuales aparece expresada la bandera de los Estados Unidos no es una problemática social de la Habana como se piensa en el escenario tradicional y popular es una problemática social de Cuba que las propias circunstancias sociales del país en torno a las posibilidades migratorias a la entrada y al intercambio cultural con otras naciones pues entraña la posibilidad de que hoy se haya diversificado mucho la manera y ampliado mucho los horizontes en los que eso está ocurriendo hoy en el país pero me parece importante transmitir que nuevamente la cultura cubana que es una cultura que yo no diría que ha sobrevivido como dicen muchos sino que ha logrado ser exitosa y yo creo que también ha logrado ser exitosa por los cubanos y las cubanas ha encontrado también en este escenario cubano hoy con una proliferación del uso de este tipo de prendas también el rechazo ciudadano a que esto ocurra a lo mejor no proactivamente pero sí en el entendido de que muchas personas se cuestionan la manera en que se usa y cuáles son los preceptos que se utilizan para su uso entonces no es una problemática de la Habana es una problemática nacional y en segundo término no es una problemática 100% aceptada por la población y la otra cosa es que yo no consideraría y así los estudios sobre formación de identidades juveniles y de identidad nacional lo expresan yo no consideraría que tiene equivalentemente que ver con la identificación ideológica con una cultura estadounidense o con la identificación ideológica con principios de vida norteamericana sino con el uso de determinadas modas que además son accesibles antes lo hubo con la bandera británica entonces en ese sentido son cosas que socialmente están siendo estudiadas y a mí me parecería interesante en algún momento posterior poder profundizar independientemente de que en el material muchas de las personas pues hablamos acerca de eso bueno es una de las protagonistas del material que van a ver que por cierto toma el título de un verso que todos los cubanos y las cubanas sabemos donde basta con una aquel verso de Bonifacio Virne donde basta con una la mía tú has llevado este material El IER no aparece en el material preparado porque no dije Fernando Arias que es este ciudadano preocupado por estos temas buscó un equipo de trabajo y ha hecho un material excelente que envidiaría a cualquier productora de ver es la productora que lo está haciendo que es idea de ello ahora tú estás detrás también de este trabajo y lo has movido en algunos espacios de dialogar, dialogar qué reacción hay ante su visión bueno efectivamente he tenido esa oportunidad de conspirar un poco con Fernando Arias que me parece quería empezar por reconocer el trabajo que él y su equipo un equipo de jóvenes talentosos han hecho y que es una prueba una prueba de que cómo se pueden hacer materiales audiovisuales determinados temas históricos políticos de calidad con una factura y que tengan una buena acogida en los jóvenes y entonces la manera en que hemos conspirado es que decía bueno este material es excelente cuando yo lo vi quedé fascinado y este material es excelente para llevarlo a un contexto donde hay jóvenes en universidades en preuniversitarios en el mismo salón de mayo donde hacemos el espacio dialogar, dialogar y realmente tengo que decir al link que es decir que ha sido muy bien acogido y que ha servido sobre todo para lo que más nosotros buscábamos que es incentivar el debate porque este material de alguna manera abre una puerta a un tema que es un poco más amplio que es el tema de la guerra cultural pero al mismo tiempo en los debates que hemos hecho nos hemos dado cuenta que siempre vamos a caer también en algo que es muy importante que no lo aborda el material pero empuja a que caigamos en ese análisis que es que estamos haciendo nosotros también desde la producción simbólica en la lucha ideológica cultural cómo está cómo nosotros tratamos el tema de nuestros propios símbolos y que no solo se reduce a la bandera el escudo y la palma y yo creo que fue magnífico que la delegación Oliver nuestro colega que participa en este material lo plantea es decir cómo la delegación que fue a las olimpiadas puso y no fue precisamente un cubano pero la idea fue magnífica de poner de moda también el uso de la bandera porque es que a veces la gente se siente limitada porque la ley ahí también se aborda el tema de cuánto la ley pone una camisa de fuerza si este material hay que decir Arlín que si tiene más de 40 minutos realmente es mucho más amplio porque es una serie y nosotros también hemos adecuado depende del lugar en que hemos ido el tiempo que hemos dispuesto para el debate en algunas ocasiones hemos llevado un capítulo o se ha llevado dos capítulos en otros momentos se ha llevado el material de más de 40 minutos y también ahí se abre el tema del uso de los símbolos y los atributos nacionales y también caemos en la discusión del tema de la ley que realmente en los análisis que hemos hecho y que hemos compartido en estos debates hay bastante consenso que la ley no tiene grandes problemas que realmente la polémica se da más en el reglamento que es del año 88 y que es restrictivo y hay un consenso en los jóvenes de que es restrictivo y que no le permite ni siquiera por ejemplo portar una bandera en un pullover aunque sea en pequeño formato incluso con orgullo y bueno hay posiciones de todo tipo sabemos que incluso dentro de los jóvenes hay jóvenes que no coinciden que piensan que ni siquiera eso y que aprueban que sea de la manera anterior pero en su gran mayoría hay un consenso de que debe haber algún tipo de flexibilización pero nunca caer tampoco en la ofensa al símbolo bueno no tenemos tiempo para más yo los invito a ver porque ahí está por lo menos la opinión de Teresita aparece varias veces pero casi todo lo que vale y brilla en la intelectualidad cubana da su opinión y es muy polémica por ahí anda Oliver Jorge Oliver que pone el dedo en la llaga en cuanto a la simbología de Elpidio Valdés y todo voy a darles una buena noticia sé que el Ministerio de Cultura está trabajando seriamente en un proyecto que tiene Juan Padrón para hacer actividad interactiva con los niños y para devolver la mística del culto a Elpidio Valdés y todo eso yo creo que vamos a volver porque si bien esta mesa puso el tema sobre la nos pusimos el tema sobre la mesa y no hay llamadas telefónicas seguramente habrá correos y llamadas que nos obligarán a traerlos a ustedes de vuelta y a darle continuidad a este tema por lo pronto agradecerle mucho a Fernando Arias que haya hecho esto que su equipo de trabajo de jóvenes también demuestra que hay jóvenes muy preocupados con el asunto y ya verán ustedes cuánto se despierta de polémica y la mandan sencillamente a la mesa redonda para compartirla muy buenas tardes y disfruten este debate que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas, donde basta con una, la mía. En la actualidad se evidencia un fenómeno ascendente cuyo auge muchas personas lo asocian al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Pero lo cierto es que existía desde antes. Nos estamos refiriendo a la progresiva presencia de la bandera estadounidense o referencias visuales a ellas, usadas como simple accesorio de vestuario o como adornos en carteras, vehículos, ropa de todo tipo y en artículos diversos. Cuando se usaron banderas cubanas y norteamericanas en este país de manera conjunta, en el momento de la confusión de un sector de la población, de la euforia, de la derrota del colonialismo español en Cuba, que nos arrebatara precisamente el propio gobierno norteamericano. Y así, cuando se producía la entrada de las tropas mondizas a las ciudades, se confundían banderas cubanas con banderas norteamericanas, porque hubo mucha población que después de tanto sufrimiento, después de una guerra de tanta angustia, de 30 años, después del bloqueo que Estados Unidos le impuso a Cuba tras la reconcentración de Weyler, consideraron que Estados Unidos era amigo, y además después de la declaración de la resolución conjunta que decía que Cuba era y de derechos libres, un Estado libre e independiente, pensaron en la verdadera sinceridad del gobierno norteamericano. En ese momento, las banderas cubanas y norteamericanas se enambulaban juntas por un sector del pueblo. Pero muy pronto, ese sentimiento empezó a desaparecer. Y ante cada agresión norteamericana, ante cada hostilidad norteamericana, la respuesta del pueblo cubano era sacar la bandera cubana. La gran oportunidad para tratar de entrar en lo que sucede hoy, viene a partir de 1990. Es decir, con la caída del bloque socialista, evidentemente hay un golpe a la construcción simbólica del socialismo de manera global, ¿no? Y Cuba queda con un flanco completamente descubierto. Y ahí es donde se plantea, fíjate que después, en 1990, lo que plantea Fideret es que hay que salvar la revolución, el socialismo. Y comienza todo el análisis, el manejo de las ideas, la necesidad de reafirmar las ideas y afincar las ideas dentro del pensamiento cubano. Porque se veía venir que la gran ofensiva, más allá de que iba a ser más simbólica que militar. ¿Qué implicó eso? Una brecha, un debilitamiento en el desarrollo económico del país, abre una brecha a una ofensiva con más facilidad, a una ofensiva cultural, sobre todo trabajando en las generaciones de esas décadas. Que la identificación con los símbolos, de manera general, no es una problemática inherente únicamente a la población joven. Toda persona se identifica con símbolos. No estoy hablando de símbolos patrios, estoy hablando de simbologías. Que a veces las porta, o a veces sencillamente es un proceso de identificación al que se acerca. Por ejemplo, pertenezco a una generación para la cual Elpidio Valdez era un símbolo. No lo teníamos ni en las mochilas, porque no se construían mochilas, ni en las libretas de la escuela, ni en los lápices, ni en los pullovers, porque era una etapa en que en el país no se hacían esas producciones mal. Y de alguna forma, aunque solamente lo teníamos en la televisión, nos identificamos con una figura que además transmitía un valor. Pero ese no lo portábamos. Más de una persona cuando hablamos de este tema me dice, esa proliferación de símbolos de Estados Unidos, lo que se veía en el campo socialista europeo y en la Unión Soviética en los años 80, 8, 9, 10 años antes del colapso de la URI y de la desintegración del campo socialista, quiere decir que va a pasar en Cuba. No quiere decir que tenemos que hacer todo lo posible para que no pase en Cuba. A mí me da mucha satisfacción el personaje de Elpidio Valdez y una alegría que a la gente le gusta y lo menciona y repita en cosas de los personajes de Elpidio. Pero también me da mucha rabia que hace 45 años que el personaje existe. Sin embargo, no hemos hecho, no hemos sabido hacer pullover, jarra, merenderos, mochila, para que los niños tengan ese, en vez de Mickey Mouse o de otro personaje, tengan a Elpidio Valdez en su pullover, en su sombrero, que tengan juegos de uniformes de Elpidio Valdez para jugar, que es un sombrero con la escarapela de Cuba, un machete de plástico o una pistola de plástico. María Silvia, que tengan una corneta y se pueden disfrazar de Pepito. Y eso no hemos podido lograr. Y le hemos dejado ese espacio a los demás personajes que no tienen nada que ver con nosotros. Las personas te dicen, porque Elpidio que los niños quieran, los niños no quieren Elpidio. Los niños no saben que existe Elpidio. La generación hoy de niños no ha visto Elpidio. Lo ha visto en los 4 o 5 dibujos animados que la televisión decide repetir que la mayoría de las veces no es la misma cantidad que hicieron los estudios. Y en historietas no lo han visto más nunca. O sea, hay dos generaciones de cubanos que crecimos, nacimos, disfrutamos y somos fieles a Elpidio y eso no pasa con esta generación. O nos apuramos o los tipos van a saber más de los XMEN que de María Silvia. Si tú trabajas esas generaciones y logras impactarlos culturalmente a favor de tu ideología, de tu manera de pensar, del estado de bienestar, de ese tipo de sociedad, tú tratas, estás intentando garantizar que esas generaciones piensen más a favor de los intereses de esa nación que de los intereses de nuestra nación. En el caso cubano no creo que sea una identificación con el símbolo, sino con la naturaleza y la belleza o no de la prenda sin estudiar atrás la historia. No es que seamos superficiales, sino como dije anteriormente, que las personas que están interesadas en que nuestros jóvenes utilicen la prenda han ido trabajando las debilidades que a lo mejor nosotros no hemos sabido conducir adecuadamente y esas son las brechas que de alguna manera todavía tenemos en el trabajo político ideológico con nuestras juventudes y con la población en general. Yo creo que si hay ingenuidad también hay una ausencia de formación política, ambas cosas. La ingenuidad siempre está sustentada sobre ignorancia y sí es lamentable porque hay una... Primero porque este es un país donde hay un porciento altísimo de personas, mucho mayor que en cualquier otro país del mundo, políticamente cultas. No digo cultas en un sentido general, pero sí con una cultura política elevada. en este país hay muchas más personas con cultura política que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, está creciendo el número, la población de personas que por un problema de educación o de falta de educación nuestra, por un problema de decisión personal de no permitir ser educado, de no permitir recibir esa educación, se han convertido en ignorantes políticos. Y eso también es muy peligroso, es decir, esos vacíos de cultura son peligrosos. ¿Por qué? Porque además en las tradiciones culturales de este país hay dos tendencias que andan de manera paralela. Hay un antiimperialismo muy sólido, muy fuerte en la historia de la cultura cubana y hay un anexionismo también. Hay un sentimiento anexionista que no se ha eliminado, que existe y que puede ser la negación de este país. En los momentos revolucionarios el anexionismo se hace mínimo porque la efervescencia del sentimiento antiimperialista crece y se hace dominante. Hay que estar al tanto porque un momento donde la efervescencia revolucionaria es menor pues crece entonces el sentimiento anexionista. Yo creo que estamos en un terreno muy complicado, muy delicado que no se puede menospreciar nada, que no se puede creer que todo es ingenuidad. Claro, incluso la ingenuidad es peligrosa porque el que se pone en la bandera de los Estados Unidos en el trasero, en el pecho, en la frente o en el pañuelo o se le pone una pañueleta con eso, se lo pone en el sombrero sin pensar lo que está llevando ya es un peligro esa ingenuidad. Porque hay temas en que la ingenuidad se apaga en un carro. La ingenuidad yo la respeto, yo aprecio mucho la ingenuidad cuando se trata de esa persona candorosa que sobrepone, que no está pensando en sus intereses personales, que no está pensando en sus riesgos y es más que temerario a veces es ingenuoso, es anote, eso yo hasta ahí me parece maravilloso, pero la ingenuidad que nos pone en peligro de aceptar lo que no hay que aceptar es un peligro. Esa es una invasión en todo el mundo, o sea, los símbolos de Estados Unidos están en todo el mundo, algunos les gusta por las estrellitas o los colores, pero aquí en nuestro país tiene otra significación. Ahora, yo pienso que quitarlo o tratar de taparlo es un error. Yo pienso que nosotros tenemos que incentivar el patriotismo de la gente de sentir orgullo por lo nuestro, por nuestro símbolo y yo pienso que el dibujo animado que trate de esos temas de no solo, yo siempre digo que entretenido, que sea entretenido, no, el mensaje llega después, si no hacemos ladrillos nadie se lo dispara. Haciendo, tocando esos temas de la historia de nuestro país, yo pienso que es una manera de educar a la gente en ese espíritu. En un mundo inundado de imágenes donde las grandes producciones de mercancías tratan de imponer aparentemente su hegemonía, las instituciones cubanas, públicas y privadas presentan un gran reto. Tienen una responsabilidad sobre todo en el significado simbólico de las imágenes que difunden y en la preparación de un sujeto capaz de desafiar estas influencias. Yo creo que otro elemento está en la enseñanza y ya paso a nuestras lagunas. Yo creo que la enseñanza en los primeros años es fundamental lo que tú puedas afianzar desde la familia y desde la escuela en términos de símbolo pero la enseñanza de los símbolos patrios no puede ser algo que esté dentro de un programa que toca en la semana tal y que los muchachos deben aprenderse a memoria. Hay que hacerles sentir lo que significa eso. Si no lo enseñas bien, si lo enseñas a pie de letra de lo que está en un programa pues eso es lo que va a arrastrar un renglón o un párrafo o una memoria de los símbolos hay que los símbolos hay que llevarlos al corazón si no si tú no lo llevas al corazón el acto pedagógico no es completo. Hay un elemento identitario de la cultura a nivel psicológico pero hay un elemento de una nación cuando se concreta en voluntad política que es identidad política y los Estados Unidos precisamente con esa ofensiva de símbolos norteamericanos en el mundo y de bandera en un casoncillo en un sostén donde quiera es porque no respetan la identidad cultural del mundo y además quieren imponer una identidad política. La cultura de masa y que la propuesta de la globalización neoliberal es que no existe cultura. Habría que hacer la diferenciación que hace Fernando Ortiz entre cubanidad y cubanía. Es decir la cubanidad es aquel ámbito cultural al que pertenecemos casi querrámoslo o no. La cubanía implica un acto de conciencia de elección de una pertenencia activa. Yo creo que lo que se daña en estas personas es la cubanía. no es la cubanidad y la cubanía es muy difícil de digamos de destruir el lugar que promociona que crea la cubanía que la hace evolucionar es el país. Todo lo demás son uno puede emigrar emigra con su dosis que va a ser permanente de cubanía pero al emigrar se está separando del proceso de evolución interno que hay en el país de esas maneras y de esas formas. Las causas que motivan el uso de las prendas y accesorios son múltiples y no existe un consenso sobre las motivaciones de su uso. Cuando tú tienes un símbolo de ese tipo que forma parte del arsenal de tu vida sea en el campo digamos en tu cultura material tú estás diciendo a la sociedad que te endosas a la filosofía o al pensamiento de esa nación es decir le estás diciendo a la sociedad que alguna cosa de esa nación o de ese tipo de sociedad es válida para ti y yo creo que ahí es donde está la primera alarma que nosotros tenemos que tener como nación porque eso trabaja en el campo del pensamiento social lo que está instalado en la mente de las personas. Hay personas que dicen no pero eso de manera inconsciente bueno se justifica de muchas maneras bueno a lo mejor se lo regalaron es lo que tiene para ponerse yo creo que esa es una respuesta para evadir la realidad yo creo que hay algo que se llama dignidad entonces tú puedes tener nuestros abuelos por ejemplo o nuestros antepasados podían ser gente pobre pero nunca vistieron con bandera norteamericana el problema no es el tema de la ropa es que hay en nuestra sociedad con el tema de la de la simbología norteamericana y en particular la bandera norteamericana y a mí no me cabe duda que esa explosión yo asumo que hay una explosión en cuanto a las ropas de la bandera norteamericana eso responde a una política de presencia de ocupación a nivel simbólico la guerra que tenemos que ganar nosotros no es si se pone o no se pone la bandera norteamericana de las personas en el país es lo que está pasando en la mente de esas personas es en lo que sueñan ser en lo que quieren conquistar esa es la guerra más difícil uno puede observar que en las últimas décadas nuestras grandes amenazas no han sido militares es lo que se llama una guerra lo que se ha denominado guerra silenciosa es tú no la sientes pero ella va avanzando 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 y eso es algo que nosotros eso es un bombillo rojo ahí una alarma ahora eso se manifiesta de muchas maneras una de ellas que es el tema que nos ocupa es el uso de los símbolos específicamente de la bandera es decir como en una sociedad como la nuestra uno ve proliferar otras banderas dentro del modo de vida de las personas ya no solo en la posición ideológica que puede tener la persona sino también en el modo de vida porque me refiero a la presencia de banderas de otras naciones sobre todo la norteamericana en los modos de vestir en las piezas o en las estructuras de la vestimenta o en algunos automóviles o incluso en algunos tipos de decoración que pueden que pueden existir dentro de la dentro de la sociedad Cuba no ha estado exenta de las influencias en los procesos de globalización y consumo cultural que vive el resto del mundo y aunque es también válido tomar de todo aquello que nos haga cada vez mejores no podemos perder de vista lo que nos identifica y sobre todo el sentido político social y cultural que tenga yo me he referido a que en la actualidad estamos en medio de una guerra cultural y lo he dicho en dos sentidos uno que se refiere estrictamente a Cuba una guerra cultural entre el capitalismo y el socialismo en Cuba a partir del hecho de que el socialismo cubano es retado por elementos de capitalismo que hay dentro de nuestro propio país y en otro plano una guerra cultural a escala mundial que es la que tiene el gran capital el imperialismo que es dirigido hoy casi totalmente por los Estados Unidos contra los pueblos todos del mundo una guerra cultural que a mi juicio tiene una importancia mayor inclusive que las acciones armadas con fuerzas militares ciertamente hay una guerra cultural que una de sus manifestaciones es la simbología y dentro de ella la bandera norteamericana en este caso pero eso puede venir también por otras influencias asociadas a fenómenos culturales o fenómenos sociales el sueño americano incluso desde manifestaciones pseudo-culturales o banales no de la cultura norteamericana que es muy rica sino de manifestaciones que pseudo-culturales porque precisamente manejan códigos que están en función de ese estatus de bienestar o de sueño americano que es más al estilo Barbie y menos al estilo de un patriota ¿no? El imperio ha desarrollado una labor cultural si usted quiere después le dice anticultural o le dice pseudo-cultural o le dice incultural lo que usted quiera pero en el terreno de una cultura el imperio ha llevado a cabo una campaña muy importante y se ha impuesto y ha tenido grandes éxitos culturales en el imperio ¿por qué? porque ¿qué cine vemos en Cuba? ¿qué cine se ve en el mundo? cuando se pone un espacio de cine en Cuba no estoy criticando los espacios porque habría que saber por qué se hace las dificultades que tienen los inconvenientes si es un espacio de cine que no tenga un apellido ese cine es estadounidense porque es el que más comercializa y Cuba puede proyectar sin pagar derechos es más yo si yo fuera presidente de los Estados Unidos y no quiero serlo y si fuera director de la CIA y no quiero serlo y si fuera el magnate de Hollywood y no quiero serlo yo reuniría a los representantes del cine estadounidense y les diría si levantamos el bloqueo para Cuba el cine gratis porque es un caballo de Troya que tenemos ahí para difundir valores muy concretos no es que esos fenómenos ocurran sino que se naturalizan entre la inercia de las instituciones y las organizaciones de la revolución eso es lo grave hay una naturalización que implica una aceptación sobre eso y que a mi juicio puede ser lo más peligroso porque implica la despolitización la desideologización en la actuación de las instituciones de los medios de comunicación una de las cosas que tienen los americanos tú nunca has visto dentro de esa lucha cultural tú nunca has visto por ejemplo cuando se venden las vestimentas con la ropa americana tú nunca has visto un tabloide escrito hablando de la bandera americana no ellos lo que te venden es el pullover que sabe que tú te vas a poner no necesitan un tabloide saben que es más importante el pullover que el tabloide y así n cantidad de cosas al final la esencia es que manejan un conjunto de ideas que le llega a la gente y si le llega a la gente esas son batallas que hemos estado perdiendo nosotros y que nosotros te repito tenemos que ganarlas con inversión en la simbología va a desaparecer como mismo apareció en la medida en que nosotros seamos capaces de poder aplicar adecuadamente la identificación con símbolos que nos interesen que permitan que el joven amplíe su perspectiva de vida y no solamente esté siendo objeto de influencia de los símbolos que alguien nos quiera imponer sino que busque sus propios símbolos en el escenario natural cubano yo creo que lo que está pasando hoy es una reconceptualización no puedes no puedes negar de que la influencia hoy de los filmes de Hollywood que casi todos sacan una bandera norteamericana casi todos son muy ellos son unos especialistas haciendo trabajos ideológicos nosotros aquí por un lado nosotros somos muy malos haciéndolo y por otro lado ellos son muy finos sabiendo cómo muy subjetivamente venderte todos sus patrones iconográficos toda su supuesta superioridad cultural y entonces eso más temprano que tarde influye en una generación de muchachos que consumen videojuegos que consumen muchos filmes norteamericanos muchas series norteamericanas que están excelentemente producidas y hay un discurso economicista a veces que esas cosas no se pueden enfrentar porque implican recursos o porque hace parte de más producción de pronto no hay más producción y con un poco de orden los productos del agro han bajado de precios y están más asequibles y la gente más humilde puede comer mejor entonces no todo se resuelve con criterios economicistas se hizo política y hay una decisión política de intervenir en esos procesos la ausencia del simbolismo en la cultura material del cubano yo creo que esa es otra otra tarea sin respuesta nosotros podemos tener todas las dificultades económicas que querramos debemos hacer todos los esfuerzos por hacer crecer la economía porque haya producción todo lo que nosotros sabemos que es fundamental en la economía pero si no tenemos un pensamiento patriota la economía la van a disfrutar otros y la van a explotar otros entonces yo creo que hay que invertir en la patria no solo en la economía hay que invertir en la patria hay que invertir en los símbolos la gente tiene que y no en términos fetichistas como a veces ha sucedido bueno todas las escuelas tienen que tener un busto martí eso se convierte en una tarea no en el significado del pensamiento martí hay que tener absolutamente claro y yo no creo que todos lo tengan claro lo digo con sinceridad de que la ideología y la reproducción de valores lleva dinero y eso nos implica que vamos a recibir a cambio una compensación económica hay que gastar dinero que no va a resultar en crecimiento de la economía pero va a resultar en el fortalecimiento de los valores y gastar dinero implica invertir en el cine con nuestras solicitudes especiales invertir en la televisión invertir en muchos campos que no lo hacemos en los que no lo hacemos hoy de manera constante y con dinero porque los americanos se trasladan el pentágono va a Hollywood se reúne con los cineastas y les dice nosotros queremos esto, esto y esto y claro le está dando mil millones de dólares nosotros no podemos dar mil millones pero podemos dar más de lo que de lo que dan que no podemos dar y lo que dan no podemos dar a la luz y lo que dan 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 Hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas, donde basta con una, la mía. El uso de la bandera de la estrella solitaria en souvenirs, artículos de vestuario, carteras, mochilas y otros objetos, así como en medios de transporte, incluyendo los denominados visitaxis, ha devenido también una moda en nuestro país, lo cual conduce a polemizar sobre el papel que desempeña la legislación vigente con respecto a su uso, la comercialización de nuestros símbolos y atributos nacionales, la pertinencia o no de llevarlos como aditamentos, prendas de vestir, entre otros aspectos vinculados al tema. Es un pedazo de tela con unas características determinadas que se cosen, en sí mismo no sería nada, pero su significación es obvia, independientemente de los conocimientos que se tengan. Esta idea de cuánto debe medir y cómo se debe poner, está muy interesante para los técnicos, pero para la inmensa mayoría de las personas no tiene valor ninguno. Algunos de esos símbolos siempre son vistos como símbolos de prosperidad, de cosas bien hechas, y nuestros símbolos a veces son justamente el antípodo a eso. Entonces yo creo que hay que trabajar para poner de moda la belleza, para que la humanidad no sea símbolo de los feos, de los cutres, de los oscos, de los chapuceros. Yo le he escuchado decir a Eusebio varias veces que la revolución también es la revolución de la belleza. La valoración de la historia, de los símbolos, que nos atañen como símbolos nacionales, como símbolos culturales, que la juventud de hoy ha ido variando, ha ido tomando la misma bandera cubana, la misma guayabera, que son símbolos que hoy se toman como símbolos de amor, símbolos de los patrios, pero que realmente cada día están más lejos de lo que es la juventud de hoy. Cada día son menos asequibles a la juventud de hoy. Generalmente cuando uno habla dentro de la simbología se va hacia lo intangible y no nos damos cuenta que todo ese mundo material, que los americanos sí lo tienen claro, por eso tú lo ves en la banderita, lo ves en la ropa, lo ves en una cajita, lo ves en cualquier lugar, porque todos esos son elementos que circundan y forman parte de la vida de la gente y que se mueven con la gente. Yo me pongo un pullover con la bandera americana y yo soy una valla ambulante, por donde quiera que yo vaya estoy mostrando ese símbolo, no se queda aquí en mi casa y es un pullover que tiene impreso una bandera, tiene que ser la mía, coño. Pero a veces el funcionamiento coherente del trabajo con un mismo sujeto no lo hacemos adecuado y entonces lo que percibe es un bombardeo de información, alguno lo bloquea y entonces pues se acerca a lo que le entra más noblemente y más sutilmente que generalmente no es trabajado por nosotros. Si de símbolo se trata, el camino a transitar sigue siendo escurridizo. Es trascendental continuar polemizando para llegar al consenso y potenciar el amor por las insignias de nuestra nación. El mundo se ha puesto muy de imágenes, muy mediático, muy de símbolos. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es justamente generar cada día más símbolos de lo que realmente somos, más símbolos de alegría, más símbolos de inteligencia, más símbolos de aplicar la ciencia, el conocimiento. Acuérdate que los símbolos es un acuerdo entre un universo, entre una sociedad, es un acuerdo de que ese símbolo significa tal y más cual cosa. Todo lo que tú alimentas a ese símbolo en términos positivos va a hacer que la postura que tenga la gente ante ese símbolo sea más arraigada, sea mayor y que no entienda de cualquier otro símbolo. Ese es el mío. Es bueno que los jóvenes piensen en el valor que heredaron y que les pertenece. Si una generación los usa con amor, con respeto y con sentimiento patriótico, hay que tener en cuenta también lo que quieren expresar. Es bueno entender que el patriotismo se refleja de diversas maneras. En el ideario cubano hay pilares de nuestro orgullo nacional que se han debilitado. El deporte siempre fue un patrón de orgullo nacional. Hoy eso se ha debilitado. No somos capaces de sacar de partido, por ejemplo, no somos capaces de reinventar esos elementos de orgullo de la cubanidad. Aunque yo soy de las personas que considero que nuestra cultura es muy fuerte, que nosotros tenemos una cultura nacional. En Estados Unidos no existe una cultura nacional. En Estados Unidos hay un mosaico de culturas. Ahora, yo siempre he dicho que para combatir la estrategia del enemigo tienes que a veces asumir la estrategia del enemigo. O sea, Cuba es un país muy rico en símbolos. Cuba es un país que vivió hace más de 60 años una revolución y que vive un proceso político cargado de símbolos. Y de mucho simbolismo. Que va, bueno, en su momento, con el uso de la barba, los rebeldes, el verde olivo, que también pertenecía a los rebeldes. Y también tenemos otros símbolos patrios. Y el cubano es patriota de por sí. Eso forma parte de la idiosincrasia política del cubano. Y la bandera cubana ha incorporado el rostro del Che. Yo creo que sí, aunque no lo tenga. Es decir, cuando la izan, yo veo al Che ahí, veo a Fidel, veo todo lo que ha pasado en la historia de Cuba en estos últimos 50 años. Eso lo ha incorporado, como otros símbolos han incorporado otras historias. Y uno no puede prescindir de eso. Cuando alguien en el mundo enarmólo una bandera cubana que tiene además el rostro del Che, está enarbolando la auténtica bandera cubana, la que nosotros defendemos. Aunque no sea la bandera que tú puedas poner en el pabellón de Cuba en las Olimpiadas, porque no es la bandera oficial, no es la bandera que tú puedas poner en el pabellón del Consejo de Estado, de un ministerio, etc. Pero es la bandera que nosotros defendemos. Habría otro criterio, un criterio que diga, pero entonces sería una bandera que no incluiría a todo el mundo, porque el que no está de acuerdo, el que está... Ese me parece que es un criterio también traductor de... Es decir, la bandera cubana ya es eso. Y pensar que nosotros para incluir a todos los cubanos, para pensar en un concepto de nación amplio, tenemos que prescindir de estos 50 años de acumulación simbólica, es un suicidio. Es un suicidio como proyecto de nación. El proyecto de nación cubano incluye esta historia y por lo tanto también los símbolos que esa historia ha generado. Eso no es más que un síntoma. Los síntomas no son la enfermedad. Yo me preocuparía más por esos síntomas, por esa enfermedad asintomática que está rodando en el corazón de nuestra nacionalidad, que está partiendo cosas, que está dividiendo cosas, que está rompiendo cosas y no nos damos cuenta. No es para nadie un secreto que el joven cubano hoy se siente orgulloso de ser cubano, en su gran proporción, por múltiples causas. Y para decirlo de la manera más superficial y simple, cuando usted le pregunta a un joven cubano si le gusta su bandera, dice que es una de las banderas más bonitas del mundo. Pero no la pueden usar. Hasta que no haya una formulación aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular que permita que este anteproyecto de ley se convierta en una ley de símbolos y que flexibilice su uso. Siempre he dicho que todo lo que hemos hecho musicalmente es buscando la manera de poner un tintico más en el azul, en el blanco y en el rojo para que cada día brillen más y cada día sea más difícil de esteñir. Porque desde la cultura, sin duda alguna, se puede accionar desde la canción, yo creo. Se puede accionar en función de que la cubanidad siga creciendo pareciéndose a su tiempo. Está probado que cuando tú al cubano le das la posibilidad de usar su bandera, o sea, la usa, y la usa con mucho orgullo también. Y creo que en ese sentido debería de apoyarse un proceso de masificación de los símbolos patrios. Que la gente lo use, que la gente se apropie de ellos, que la gente lo luzca con orgullo. Ahora, esto lleva un reto también porque hay diferentes formas de utilizar los símbolos cubanos, en este caso la bandera cubana. No me refiero a un uso que sí es respetuoso de los símbolos patrios. Pero sí existe la posibilidad, por ejemplo, de una pieza de ropa, como la usaron nuestros deportistas, por ejemplo, cuando fueron ahora a las Olimpiadas de Río con los colores de nuestra bandera, con la forma de nuestra bandera. Eso creo que ayuda a algo que es muy importante hoy y es exacerbar el patriotismo del pueblo cubano. Pero recalgo, siempre diferenciando, porque hay un uso respetuoso, hay un uso que puede ser muy respetuoso y muy propietario. La mayoría de los usos que desde hace algún tiempo se ha dado a la enseña nacional contravienen las normas establecidas a la Ley de los Símbolos Nacionales. Existe la necesidad de repensar el empleo de los símbolos nacionales en una sociedad que no se parece a la que en el año 1983 dictó la Ley 42 ni a la que en 1988 aprobó su reglamento. Tenemos que hacer bandera cubana, compadre. Y no hacemos bandera cubana. Y una bandera cubana vale 10 Eucé. La más barata. Y además hace poco. Está solo vendida en 10 Eucé en algunas tiendas. Pero nosotros tenemos que ponerle dinero a la propaganda revolucionaria. Y también empezar a actualizar el tema. Porque nuestras leyes son muy rígidas y las leyes muy rígidas pierden tiempo, pierden situación. Y nosotros también tenemos que valorar esto. Porque una bandera cubana, de acuerdo a la ley, no se puede utilizar en nada. Una bandera cubana, en un puro, en el corazón de nuestros jóvenes, ese símbolo nos hace falta. Ese símbolo nos hace falta. Y siempre se dice, pero de acuerdo a la ley, a lo que estamos establecidos, no se puede utilizar para nada. Tenemos muchos mecanismos burocráticos, yo no sé cómo llamarlos, burocráticos hasta mentales, mentalmente burocráticos, que nos impiden a veces actuar más rápido. El capitalismo tiene, digamos, la ventaja, vamos a decirlo de esa manera, forma parte de sus estructuras que son desventajosas, pero que dentro de esas estructuras son ventajas, que se acomoda muy rápido. Pero nosotros tenemos que ser mucho más rápidos en nuestras reacciones. Cuando está ganando el equipo de industriales, que es el mejor equipo de Cuba, cuando está ganando el equipo de industriales, pues el estadio tiene que llenarse de vendedores, vendiendo camisetas con el polo verde industrial y sombrero con el industrial. Si está ganando Matanza o Peña de Río, tiene que llenarse de vendedores de esas camisetas. Pero, ¿cómo hacemos eso? Yo no tengo claro cómo. Es decir, inteligencia hay, sobra, en este país. Yo no diría que sobra, pero hay, suficiente. Suficiente hay. La gente, yo creo que hay muchas personas capaces para hacer este tipo de análisis. Pero, ¿cómo construir eso en la práctica? Ese nivel de rapidez que es imprescindible, ahí es donde está el punto. Hay una corriente de personas, incluso personalidades en Cuba. Creo que una corriente bien intencionada que están en contra de la utilización de los símbolos patrios, dígase la bandera, el escudo, el himno, en cualquier otra actividad, ¿no? Que no sea propiamente la actividad que, o sea, que legalmente permite el uso de estos símbolos. Ahora, esto contrasta, fíjate, con una posición que a veces parte de esas propias personas. Porque hoy por hoy, hoy en Cuba se está luchando porque la historia sea más humanizada, que la gente se acerque mucho más, por ejemplo, a nuestros héroes y que no lo vean como figuras frías, como figuras aisladas, sino personalizarlos más, humanizarlos más. Y entonces yo me pregunto si no utilizar los símbolos patrios, no apropiarse de ellos, no permitirle a las personas que lo puedan usar en una prenda respetuosa de vestir, si eso no es condenar a los símbolos patrios a esa situación que ellos mismos están criticando con respecto a nuestra historia y a nuestro ser. Tener en este tema una inacción o pensar que no hay que tomar medidas y tomar medidas inteligentes. Si nosotros tenemos las posibilidades, tenemos los diseñadores, tenemos las fábricas, ah, bueno, hay que... Un puro hoy con la imagen de Che, ¿cuánto cuesta? 15 CUC. Un joven se va a poner... No, sí, el joven no tiene 15 CUC. Entonces nosotros tenemos que dejar de hacer este tipo de ropa para el turista y si queremos podemos seguir haciéndola para el turista, pero tiene que haber una salida porque son símbolo. La moda es lo sublime y lo lindo que tú puedes hacer de un tejido, fortalecer la ropa de las niñas y los niños porque eso es lo que viene, fortalecer la ropa de los jóvenes que amen tus símbolos. quizás no ser tan fetiche de meter en todo la bandera americana, ¿no? Pero tener la bandera cubana en algunas cosas con respeto y con sobriedad y también con modernidad porque es como lo hacemos. Sí debemos ser más cubanos, más cubanos en nuestros símbolos, más cubanos en lo que creamos, más cubanos en lo auténtico. Las normas que regulan el uso de los símbolos patrios deben concentrar el respeto que ellos merecen, no propiciar que de tan intocables acaben resultando ajenos. Donde creo que está el problema es que nosotros no hemos logrado hacer el frente. Ese frente tiene que ir en la comunicación y en la cultura o en la vida material de la gente. Fíjate. En el intangible y en el tangible de la vida. En el intangible porque son las ideas que tú procesas en el pensamiento. Y en el tangible porque son la manera en que tú tienes de expresarlo y de tenerlo en tu entorno, en tu vida material. Que debe formar parte de una cultura material. Es decir, ante el consumismo tú debes tener la racionalidad. Pero ellos no están divorciados con la calidad de vida. Según la ley vigente hasta la fecha queda prohibido el uso o anuncio de la bandera como parte del vestuario, zapatos u otros artículos. Existe el criterio de que la ley esté envejecida. No está acorde al modo de ser y pensar de los jóvenes de hoy. Hemos sido muy dogmáticos a la hora de trabajar el tema de nuestros símbolos. O sea, que la bandera sea un símbolo inamovible por constitución perfectamente podría entrar a revisarse. Lo que pasa es que ahí justo yo a veces me pregunto porque bueno, ¿cuándo lo vamos a revisar? Porque hay varias leyes que están pendientes y que son de urgencia. Y eso no es más que cambiar un artículo de la constitución lo cual no es amón. Yo creo que esas son cosas que también en el punto de vista legislativo perfectamente pueden ayudar a reconceptualizar símbolos a que la industria textil o a que la generadora de ideología en este caso la cultura se pueda apropiar de ellos en función de de reconceptualizarlos y de ponerlos un poco más de moda. Todos los actores que inciden en la calidad de vida de las personas tienen que actuar en función de eso porque son actores ideológicos y más que nunca son actores ideológicos. Si nuestro modelo económico no resuelve ese problema el mensaje que estamos dando es que nuestro modelo social no resuelve la calidad de vida de la gente. Fíjate que por eso hay tanta insistencia en el pensamiento del partido en la prosperidad de la gente en la prosperidad del cubano. fíjate que ese término no viene por gusto porque ese término va directamente en el pensamiento de la persona. Ese término no es en la macroeconomía no se maneja esos términos ese término es un término para la gente. ¿Qué significa la prosperidad en mí en mi familia en mi ámbito material en mis compañeros de trabajo? entonces ese otro frente es clave dentro de esta lucha cultural e ideológica porque genera una posición de los actores de la sociedad ante el modelo social y entonces la bandera cubana cobra más valor. por tales motivos se hace evidente la necesidad de actualizar la norma jurídica a fin de puntualizar y dar mayor precisión a sus contenidos y de establecer un uso más flexible de los símbolos nacionales para poder apreciar dentro de un estado de orden y respeto a la legislación mayor presencia de los mismos en la sociedad facilitando el conocimiento y acatamiento consciente de esta ley por todo nuestro pueblo. Ella permitiría junto a otras acciones educativas y de comunicación incentivar en los ciudadanos los sentimientos patrios de respeto y veneración a nuestros símbolos nacionales representativos de toda su historia en la lucha del pueblo por la libertad la independencia y soberanía de la patria. que te llene la bomba en Cuba y tienes que haber vivido en Cuba un cubano de verdad está la vida por su tierra vive de frente y derecho preparado para combate y a su bandera se aferra. hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas donde basta con una la mía ¡Déjate de confianza! ¡Déjate de confianza! ¡Suscríbete!